Si no logramos una movilización nacional, digamos contundente, se aprueban. Lo que tienen ahí es que no se elegan, por supuesto, la universidad. Entonces, la tasa, en buena parte, tanto la promesa de Luque, como nuestra propuesta, sigue un deterioro de la universidad pública, que es un punto de vista. Sí, nosotros desde la universidad del Quindio ya estamos completamente articulados, ya hicimos asambleas en todos los programas, en todas las facultades, y desde la próxima semana, esperando por compañeros personales en esto, como se organizó allá la mesa de estudiantes, llegamos a la asamblea permanente desde el día martes. Eso ya está. Igual ya tenemos nuestro registro fotográfico, acta de todas las personas que asistieron, y estamos articulados completamente. Obviamente hay ciertos grupos que están en contra, desde siempre han estado, como la OSCA, pero igual nosotros hemos tratado de hacer cosas. ¿La OSCA es robleo? Muy, muy, muy. ¿La OSCA es porque se opone? ¿La OSCA es porque?